El triunfo de 2CB ya la tiene Bruno Vitti, va a convertir el doble y anota con mano zurda la bandeja. Pajares, va Caetano la individual, gira, se frena, va para 2, doble de estudiantes. En el triunfo del día miércoles de la tarde de ayer, donde Robin empató la serie. Pajares para 3, se anota el triple. Francisco quedan 4 segundos, tiene que lanzar, va Saus parado con Tablero y convierte el doble en el final de este primer cuarto. Lo esperas Sobrino, lo esperas Berta Cantero, la pierde ahora Robin, cierra la contra de estudiantes con Bellino. Convierte, sí, anota el doble, doble otra vez. Juega para él, Francisco, Bellino, penetra, va para 2 y hay doble y falta de Bellino. Va Bellino para 3, triple, triple de Bellino, triple de estudiantes. Está la maneja, número 10, va Pajares con la individual, va Pajares para 2 y hay doble y falta, doble de Pajares. Pity juega para Pajares, busca la presentación, va Pajares para 2, hay doble. Atencio, otra vez para Panelli, Panelli para 2 con Tablero y anota el doble, doble de estudiantes. Partido, Javiranova tira y falla pero termina el partido. Estudiantes, estudiantes campeón de la U13, de la APB, se lleva esta serie por 2 a 1. Lo gana el partido en 95 a 64 y se lleva el campeonato. Partido, Javiranova tira y falla pero termina el partido.